Nuestro primer raideo, a ver que tal sale. Verás como volvemos sin dinosaurios, sin armaduras y así. A ver si con suerte no nos pillamos conectados. Hombre, no vamos mal equipados, ¿no? Es muy tocho a la cabaña que es este, ¿no? No, está bien, es como las que hacíamos nosotros antiguamente. Grandecita, con un poquito más grande que la nuestra, el doble, por así decirlo. Dama, vamos para allí. Yo voy con la antorcha. Si ves la luz, me avisas. Ya ves la silla de trizan. ¿Está muy lejos? No, no, es aquí. Hay que subir hasta la ladera y luego está bajando. Pero, normalmente, cuando subo a la ladera, me pierdo. Dios, que lagazo pego. Sí, sí. Cuando te juntas unos cuantos estaba mal, ¿eh? Vale, estoy bajando con la antorcha. He bajado, te pegueses, tío, cuando estamos juntos. Sí, sí. Yo creo que es más por las antorchas. Eso va mucho la luz. Y al moverte, al moverte, al generando mapa. Al moverte, fío, quieto, mira, perfecto. A ver, que no sé yo si ya era por aquí. Esto es un boss que le da. Sí, era un poquito para la derecha. Debería ser por aquí, creo yo. ¿Estos los que te han destruido el ruido de la cachucha? No, no. A mí estos no eran. ¿Dama, estás por aquí? Sí, a mí. Esto es por joder, ¿no? Simplemente para que se vayan dando. Ah, mira, ahí abajo. Ahí abajo estás. Vale, vale. Mira, aquí tenemos el trice a la izquierda. Sí, le voy a poner la silla. Si pillarlo que eso, para reidear, no me va a venir de puta madre ahora. El Cepse está columpiado. Ese es lo que rompe el muro. Ese que lo lleve Dama y dejamos al Aquilosauro cargadito hasta arriba de vallas y luego me vuelvo yo. Ahí hay aquí un raptor, ¿eh? Con montura. Yo voy en... Ah, mira. ¿Me puedo montar el raptor? Sí. Déjale la inconsciencia a tope. Sí, es lo que he hecho. Está subiendo. Lo tenemos ya casi un cuarto subido. Este es precioso, ¿eh? Y la montura es como la del escorpión, como si llevaras un cojín encima. Commander, esto era para grabarlo. Estoy grabando. Está grabando, espérate, que bajo. Me voy a poner guapo de madera. Yo también voy a grabarlo, tío. ¿Qué programa utilizas, Commander, para grabar? Yo ahora llevo un tiempo usando el OBS. Me gusta bastante. Si tuviera internet, pues también lo usaría para... ¿Consume mucho o qué? No, hombre, ahora mismo el mejor programa en cuanto a calidad y consumo es el... El... ¿Cómo se llama? No, el de NVIDIA. Vale. ¿Y el OBS cuál es? ¿El Overworld? No, se llama Open Broadcast. Hostia, ya me dirás cuál es, tío. Es gratis. En mi canal hay... En mi canal hay... Si vemos alguna cosita de esta, podemos grabar varios y luego te pasamos los vídeos, tío. Pues en mi canal hay un vídeo de cómo descargarlo y eso, que es gratis. Yo voy, yo voy... Me pongo a grabar, eh, tío. ¿Le metéis a la puerta de dinosaurios o le metemos a la puerta de la casa? Yo creo a la de la casa. Mételo a la puerta, si puede, que tiene menos vida. ¿Hace algo bici el Raptor? Sí, sí, sí. El... Tienen... Dentro tienen dos bichos. A ver, tienen un Raptor. Estoy viendo por aquí por un agujero. Están en el recibo, eh, los bichos. Sí, claro, claro. Nos bajamos de todos, sí. Tienen Raptores, tienen un... Para que ataquen ellos, nos bajamos. Un... Coño, un Triceratops. Lleva 7000 de 10.000 en la pared. Podemos sacar muchos recursos, eh. Y la puerta 5800 para leves ir dando. No, no. ¿Te podemos dar dos más? No. Sí, el chat... ¿Qué ha pasado? ¿Para incomodible? Pues ha quedado inconsciente por la stamina. Macho. Vaya, mía, me apreció de gritarazo. Llega más el Stingberry y se levanta. La puerta está bajando rápido, cuidado, cuidado, que alguien enciéndalo, por favor, que si no. ¿Hacemos una hoguera? ¿Quieres que haga una hoguera? Me estoy quedando solo, tío, voy a bajarle volumen a esto. Uy, me habéis soltado una hostia. Yo estoy con la puerta de los dinos. Ya baja, ya baja. Están atacando a los bichos de dentro de la puerta. Sí, no te acerques, no te acerques. Yo no la pesaría esta época, no van a ser los bichos, no van a ser el problema. Pero lo mejor es quitarle todos los bichos, eh. Bueno, vamos a... Tienen escorpiones, pero si les quitamos los bichos, ya no se venían por nosotros. Cuidado, me habéis dado por atrás. Joder, lo que cuesta, ¿no? Una puerta pequeña está allá. Quitar las pets, por favor. Joder, tú. La pet ya sabe quién es. Mambutu. Coger la pet, montaros en la pet, montaros en la pet. Montaros en la pet, que la tenéis en agresiva. Si os montáis en la pet, se quitan del medio. A mí se me ha roto el hacha. Sí que os dejo a vosotros. Pues me voy a derritar en el partido. Que se va. El berrita se pira. Hala, chaval, que la vas. Ya voy. Alguien en el, eh. Cae la puerta, cae la puerta, cae. ¿A cuánto está la puerta? Ah, 2, 96. Dejarme, dejarme entrar, dejarme entrar. Vale, hay más puertas. Hay otra puerta, hay otra puerta. Cuidado. Darle el muro este. Entrar uno. No es que te hice en medio. No es que te mire yo, no es que te mire. Ayuda a darle al muro. Tu se está pegando. Joder, la beasha. Coño, lo que te ha pegado. Ah, hay un, hay un bicho dentro. Joder, le quedan 5 mil. Los 5000 de vida le quedan. Cuidado con el trice ese. Igual os deja pegarle a través de la pared. Tanta vida le van a quedar de la pana. Lleva... Al muro le quedan 2000. A la puerta 4600. Y al dino... Es que te ganó para la galleta. Y nada, le ayudo yo al dino. Vale, el muro. Si no le matéis al dino, que también sale el inocente. Lo que pasa es que están agresivos. Si alguno empieza a caernos, ahora le matamos. 800, 700 es el muro. Bueno. Vale. Esta puerta yo creo que da lo de los dinos. Vale, turno. 600. 300. Dejadme ahora entrar. Si rompe la pared. 157. Barrea rota, barrea rota. Fuera dino. Fuera dino. ¿Qué tal el trice? Coño. Lo tienen abierto. Buah pobrecico, no tienen nada. Tienen parachutes. Sí. Tienen aquí 20 de lingotes de metal. Bueno, sabateamos. Me lo llevo. Metal. Y comida para sacos. No hay viaje ni comida. No hay nada. 40 de chipping, tío. 40 de chipping. Qué puta madre. Y me hace deconstrucciones. Me siento fatal. Me siento fatal. 8 de pasta de cemento. A nosotros no nos lo han hecho. Es lo que toca. Me llevo los recifes. Todo, todo. A los dinos. La piel. Madre mía, tú. Todas las construcciones de aquí. Voy a ir cargando a los dinos. A ver, birrita. Pobrecitos. Aquí sí, macho. Somos demasiado tontos y nobles. Y birrita está asquerosa, eh. Sí, sí. O sea, me está dando un asco de tremendo. Le tengo poco cariño a esta, eh. Mírala, pero que ahora no me sigue. ¿Por qué no me sigue? Qué retraso. Y la cama... La cama, ¿se la pegamos o qué? La cama, apetársela yo creo. Pues si no, lo que pueden hacer es... La que se pierda aquí. Sí, sí, por eso. La cosa es que se pierda. Vale, pues... Voy a ir metiéndole cositas. Tenían también ocho de... De pasta de cemento. O sea que ahora en llegar vamos a poder hacer bastantes cositas. ¿Y por arriba que tienen? Nada. Oya y todo eso. ¿Se lo pongo al trice? Y llegando todo. ¿Colgo por ahí? Ah, vale. Pues ahí es el escorpión. Estructuras... Yo le estoy loteando a ellos. A ver si me han dado 16 obsidiana también. ¿La cama se la ha visto jodido ya? No, voy. No, no me están. ¿Qué? Lo que no hemos visto son sus cuerpos, ¿no? Sí, están debajo de la escalera. Ah, vale. A ver si los habéis saqueado. No. No, pero tienen pinta de estar vacío. No. ¿Ah, sí? Pues ya. Sí, la armadura del cine. Espérate. Espérate, que me voy a equipar. Eh, vamos a cargaros este cacho de escalera y estamos bien. Luego lo dejo en un armario y coged lo que queráis, ¿vale? Estoy haciendo. Cargarlos y matarlos. Madre mía, Thor. La receta de Yuki water tank, hostia la de cosas que tiene, doblo de foto de ahí, coged lo que queráis Madre mía, chaval Matad los cuerpos No, no, no matéis, no matéis No, no Es que hay animales, tío ¿Me ha pasado? Que hemos dicho de no matarlos porque les sale quienes hemos matado nosotros, tío Lo siento, tío, no me ha dado eso Claro, ahora cuando lo sepan van a ir a atacar la base nuestra Bueno, pues ya está, matadles que respanen en la playa No, no, no matéis a nadie más, tío, déjalos Si ya les aparezco Da igual, da igual Pero solo sale tu nombre, en teoría no sale el clan, me parece Pues les mato a los dos No, no matéis más, no matéis ¿No? ¿Seguro? Vale No, no, matamos los dinos, sí, ¿no? Yo por mí, sí También tenéis el mismo problema con el nombre Estoy eufórico Es lo mismo, eh, matar los dinos cada persona pasaría el nombre Si matamos a los dinos, matamos a las personas Venga, yo voto por vaciarlo Y que aparezcan a todas por culo Porque aquí se pueden volver a hacer la cama y todo, eh Se aparece de la playa, ¿no? De pensarlo A mí me da igual, lo que digáis Yo les mataría Pues ala Y que aparezcan en la playa Yo con gusto Pues venga El trice, ¿dónde está? Ah, el trice Me lo he llevado A Poqueta Hay que ver que le han firmado Ah, por culo Sí, está cargadísimo Esta puerta, creo que da Esta puerta pequeña, creo que da los dinos, eh Y será más horror fácil de romper Claro No, esta baja rápido, eh Cuidado, tienen escorpiones y de todo, eh Da igual, da igual Ahora le estamos bien Desde la puerta pequeña esta le vamos a poner El trice se lo han pillado para ir a ver Que estamos tan mal La puerta de los dinos No se puede subir ni a hacer el trice No se puede subir ni a hacer el trice La puerta de los dinos Sin pato Me voy a quedar sin actos Sí, yo también 2.000 Esta está a 900, ¿eh? Ah, 1.300 va a tener hasta allá 800, 700 Undo, sí, punto 700 800 600 500 300 Esto va a caerca Cuidado, cuidado, cuidado Meterle, meterle a mi madre y no me ha quitado vida Voy a mirar todos los dinosaurios ahí Cuidado ahora con pegarnos Ahí ya no puedo entrar Solo puedo ir ahorita Que raptor más guapo ¿No se los podemos mandar? No Mira quita de las sillas, no los destruyáis Mierda El escorpión Vale, escorpión muerto Voy a seguir su cuerpo volador ¿El volador lo matamos también? Matarlo todo Sí, sí, todo, todo Vale Me dan pena que te cagas Silla, chitín y pie Hay aquí los raptor, ¿no? Sí, sí Vale, tenemos silla de... Esto que, hostia, aquí hay un montón, mira Guau, todo Tenemos silla de escorpión ¿Qué puedo construir? Bueno, pues nuestro primer raidero No ha salido mal, ¿no? Hemos pillado bastante materia Así son las cosas más fáciles Tengo la del triste aquí, ¿eh? En la silla Vale Si me podéis acercar a algún bicho Les lo cargo porque no puedo moverme Voy Espérate, voy a subirme en dinomita que está andando por culo Lohan Va a matar al raptor este Espérate Súbete ¿Súbete? Ahora Madre mía, Flavio No tienes a abrirlo Está jodidilla de mí Vale, 45 de pie A ver, queremos Que cargo Coger la silla también Piar todo el inventario antes de cargar los cuerpos. Ya, 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 lo tengo todo. Bueno. Pues creo que ya tocaba que hicieramos nosotros esto, eh. Estábamos tragando mucha mierda, era hora de cagar. Espérate, te voy a meter algo en birrita. Vale, ya está. Voy a meter algo en birrita si puedo soltarle. Yo voy a ir a pata porque no puede ni andar el pobre. ¿Habéis llevado el dilo? Ah, no, está ahí. El que está vistameando, ¿cómo va? 40%. Diversión, tío. Normal que lo subven tantas veces. Es que ha molado mucho Raider. A mí de este tipo de juegos es lo que más me gusta. Me lleva una cosa que es Waterland, tío. No sé qué es eso. Eso es para ponerlo con las tuberías. Exacto. Oh, y para tener agua de reserva. Sí. Pero bueno, tío, pues es que tengo un montonazo de cosas, tío, increíbles. Y luego las dejo ahí. Sí, ahora toca distribuirte. Mira, mi cabeza. Hostia, qué guapo. Lleva una calavera en la cabeza. Qué guapo, chaval. Oye, la calavera esa la dan matando Rex. Sí, tenían seis. Es de loteo. Y las gafas, yo las intento coger, pero creo que las ha cogido alguien antes que yo. No, no se pueden. O ahora ya sí. Creo que las gafas son de skin también, ¿no? Sí. Igual que la montura del T-Rex, que es una montura de oro y eso con el símbolo del dólar. Eh, no sé por dónde era ese Ender. Muy bien, yo. Tengo todos aquí juntos ya, eh. Bueno, pues nada, yo voy a dejar de grabar ya. Ya lo que queda es organizar y eso. Vale. Vale. Vale.